Hola a todos, buenos días, hoy es viernes día 6 mañana a primera hora nos vamos con Nina a Bruselas y ahora mismo son como las 9 y media de la mañana no, perdón, las 10 y cuarto ya, uff, me está volando el tiempo y bueno, ya estoy aquí empezando a preparar la maleta he sacado la maleta, las bolsas, acabo de preparar todo lo que sería el neceser y ahora voy a ir a buscar la ropa que me voy a poner me he hecho una lista en el bullet journal para no dejarme nada y nada, vamos a por ahí otra vez llevo toda toda la mañana escuchando el nuevo CD de Certice Constumars que ha salido esta noche y estoy obsesionada hay algunas canciones que son muy trap para mi gusto pero me está encantando, o sea, es Certice Constumars entonces bueno, voy a llevarme varias camisetas de estas básicas de manga larga porque en Bruselas está haciendo bastante fresquito así que voy a llevar todas mis camisetas básicas a ver, hagamos un recuento necesito ropa para mañana que es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles cinco días, por lo tanto, cinco camisetas cinco camisetas de manga larga vale, luego, jerseys me voy a llevar un jersey gordo es que voy a ir con la misma ropa que fui a Copenhague o a Londres, lo estoy viendo porque además me voy a llevar la misma parca negra me voy a llevar este jersey gordo y creo que me voy a llevar un polar por si acaso que el polar lo tengo allí y lo que también me voy a llevar va a ser leggings de estos interiores porque si hace mucho frío pues me los pondré debajo de los pantalones que ahora no me acuerdo dónde están así que los tengo que buscar voy a repetir outfits ya ves que ya lo estoy viendo creo que me voy a llevar este jersey para los vuelos porque es bastante más ancho es más cómodo y sé que si me pongo el de chenilla me voy a chicharrar así que creo que me voy a llevar este para el sábado y para el miércoles volver y de paso si tengo frío por la noche que soy súper friolera por la noche pues me lo puedo poner para dormir vale, a ver voy a tacharlo todo ahora de la lista que no me deje nada voy a poner la ropa aquí encima como podéis ver esta es la organización de la semana que me hice que es rollo esta semana Bruselas y cuando vuelvo estoy aquí con los señores estos que están aquí roncando a la topo me he hecho la lista de las cosas del neceser las cosas de ropa y las cosas que tengo que llevarme en el bolso o en la mochila que no sé aún qué llevarme que es para llevar el iPad y todas las cosas de trabajar y de no aburrirme en el avión entonces bueno también tengo que preparar pues la cámara, las baterías ya he tenido cargando todo el día he limpiado todas las tarjetas estoy cargando la powerbank tengo que coger los cargadores que eso lo haré luego entonces vale a ver ropa me faltan los leggings el polar también vale, jersey gordo tengo camisetas tengo sudadera tengo vale pues voy a coger los leggings el polar y a ver que sale también voy a abrir la la bolsa donde tengo las cosas de esquiar porque es donde guardo los leggings estos que son como rollo térmicos por cierto esto no sé si al final os lo había enseñado que habíamos hemos puesto el mueble este blanco que esto estaba abajo en el comedor al lado de la tele rollo que no lo estábamos usando y hemos desempolvado este ordenador este ordenador tiene por lo menos 10 años bueno no lo sé tiene un montón de tiempo es el ordenador que yo tenía cuando tenía 16 sí, 16, 17 años y mirad aquí está que Enrico lo ha revivido y es con el que estamos viendo pues Netflix cuando queremos ver aquí algo en la cama una peli o lo que sea y lo vemos aquí creo que me ve más negro sí vale polar negro check leggings aquí estáis vale leggings tengo aquí apartada la ropa que me voy a poner mañana para ya tenerlo listo entonces hay que guardar tejanos los leggings mañana para el avión me llevo solo los unos leggings negros que son los que puedo montar o sea que me puedo poner a la vez que estos para cuando haga frío entonces voy a meter ahora los jerseys y voy a usar las bichos estos que me encantan como podéis ver doblo la ropa cierro yo los rollitos de Conmeri y aquí ya tengo las camisetas para estos días los pantalones para estos días vale en principio esa es toda la ropa que me llevo tengo aquí los dos neceseres básicamente porque en este pongo todo lo que son líquidos donde llevo pues desodorante champú algo de maquillaje mascarilla para el pelo crema hidratante muy importante porque hace mucho frío pasta de dientes colonia unos sobres que me tomo yo de vitaminas y luego en el otro neceser que es el del cookie monster he puesto el resto de maquillaje que no es líquido cepillo del pelo cepillo de dientes y esta cajita donde llevo tapones ibuprofeno y botar en por si las moscas y creo que ya estaríamos entonces zapatos solo me llevo un par que son las botas de caminar entonces me las llevo puestas tengo esta bolsa de cositas que le tengo que llevar a Raquel que me dio su madre así que voy ahora a remeterlo todo por aquí dentro me llevo un fuet voy a buscar una bolsa de plástico para meter el fuet porque si no me va a oler la ropa a fuetillo he ido a buscar guantes y un gorro por si acaso también he cogido la bufanda me voy a llevar la misma bufanda que me llevé a Copenhague pero da igual es que estaba mirando y tengo esta la tengo la misma en azul que es la que me llevé a Londres y digo voy a repetir porque voy con la misma parca pero es que da igual porque son las más calentitas son bufanda manta de estas enormes que para el vuelo y todo también me va bien porque es como eso que te sirve también de manda entonces esto me lo dejo con la ropa de mañana otra cosa que voy a buscar es este bolso que es un bolso negro así de material de este que es un poco waterproof no sé que es el que siempre llevo tiene más años que yo que sé está empezando a destrozarse pero bueno me lo llevo para cuando estemos por allí y salgamos a bueno para llevar la cartera a la cámara y tal entonces para llevarme en el avión las otras cosas me lo voy a llevar este que ahora voy a ver si me cabe el ipad y si me cabe todo así que en principio puedo decir que la maleta está hecha y ahora vamos a ver como remeto aquí dentro el resto de cosas que me llevo entre pues eso la cámara y todo el rollo a ver voy a tachar si ya tengo los leggings el polar al final no me voy a llevar el ebook porque me he puesto un montón de libros en el ipad porque así pues ya como ahora mismo no quiero llevarme ninguno de los que tengo empezados porque es un tocho para llevarte encima ya que me llevo el ipad voy a aprovechar y leer en el ipad y me he puesto unos cuantos de los ebooks que tenía pues ahí pues los he pasado allí para ver cual me empiezo a leer me llevo también este estuchito que es el que os digo que me compré para guardar el apple pencil y bueno básicamente aprovechando que tiene todos estos compartimentos he puesto los auriculares un cable cortito del iphone que es el que uso para la powerbank que ahora la pondré aquí tarjetas de memoria para la cámara las baterías están aquí detrás o sea que bien luego me llevaré esto que es la funda de la cámara y el mini trípode que siempre llevo cacao me llevo este cacharro por si con nina vemos algo de netflix pues que es un cacharro de estos que puedes conectar más de un auricular a la vez cartera gafas y el ipad con la funda un poco tocha de teclado que os enseñé en el vídeo de favoritos he tenido el teclado cargando toda la mañana así que en principio ah sí queda bien no me acordaba que hoy venían los cristaleros a cambiarnos lo de la puerta a la cocina y acaban de llegar y yo tenía que grabar otro vídeo y se me está complicando un poco la mañana al final holi estamos que nos vamos a comer fuera porque le he dicho a Enrique que tenía ganas de comer pollo de riyaki y como mañana se va a pegar el madrugón del 15 que nos va a llevar al aeropuerto a nina y a mí que vamos muy 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 pronto pues he dicho vamos va y te invito a comer pollo y acabamos a un restaurante japonés a comer ea que ya no me verás me voy me voy y no me verás en 5 días que vas a estar muy tranquilo sin mi que no voy a cantar nadie va a cantar pues nada ha llovido un poco se nos está tapando mucho el día luego tengo que grabar o sea que me queda un vídeo por preparar y un vídeo por acabar de editar para irme tranquila en cuanto a youtube me queda también acabar de organizarme un poco a la faena de la uni para ver qué lecturas puedo adelantar pero bueno y ya está y vamos a comer tengo mucha hambre y creo que me voy a pedir maquis de pasar hola otra vez hace mucho rato que no grabo son las 8 están sonando las campanas ahora mismo hemos ido a comer al restaurante japonés he pedido pollater y yaki hemos ido al Carrefour también a comprar cuatro cosas y luego nada hemos vuelto hemos sacado los perros y me he sentado aquí he grabado un vídeo he editado y ahora estoy acabando de editar otro vídeo y estoy que me encuentro bastante mal estoy que me me molesta el cuello y noto que tengo como que quizás tengo algo de fiebre este constipado latente que llevo de estos últimos días y ahora es que me estoy empezando a notar súper cansada me está entrando el sueño de hecho creo que que me voy a dormir en una hora y media una cosa así porque nos tenemos que levantar súper pronto porque a las cuatro hay que salir de casa es lo que pasa por coger los vuelos más baratos que tienes que luego ir muy pronto pero bueno estoy ahora eso editando también estaba subiendo otro vídeo así que en principio me voy a ir con todos los vídeos preparados sí me estoy me estoy estirando ahora llevo un rato dándome cuenta que realmente mañana nos vamos porque es que se me ha pasado muy rápido desde que compramos los vuelos hasta hoy y claro desde que sé o sea como me voy con Nina es como que no me he preocupado tanto por el vuelo pero es como que a lo largo del día de hoy he ido pensando Cris mañana vas a ir en avión y es como ¿por qué? ¿por qué lo habré pensado? pero bueno al menos mañana tendré alguien que me consuele para volver no porque vuelvo sola pero también mientras estaba editando he aprovechado para pintarme las uñas que hacía mucho que no me las pintaba me las he pintado rositas y les he puesto un poco de lila a otras un poco así rollo más primavera estoy súper cansada en serio bueno ya tengo la maleta preparada tengo el otro bolso preparado todo cargado me falta coger solo el cargador de la cámara que lo tengo aquí cargando baterías como si no hubiera mañana y nada mañana nos vamos y mañana comienzo a grabar el vlog que este vídeo os lo voy a dejar para el domingo seguramente que he ido grabando a lo largo del día de hoy y nada que eso que la semana que viene supongo que ya tendréis vlog de Bruselas de los diferentes días que pasa allí y nada voy a grabar con Raquel y con Nina por las calles de Bruselas voy a nada me voy a poner el pijama ya o sea es que creo que voy a cenar un yogur o algo así porque estoy súper llena porque me he comido un bol pero un bol es que os voy a enseñar la foto estaba tremendo tremendo me encanta en serio mira mira que pinta tiene está súper súper rico en serio se ha convertido en uno de mis platos favoritos o sea junto con el sashimi es de lo que más me gusta hoy Enric se ha pedido de damame y lo hemos probado me he comido unas cuantas pero no me no me llama mucho pero bueno voy a dejar de enrollarme ya porque tengo que acabar y quiero quiero ay tenía que ducharme yo o sea que vale voy a dejar el vídeo este exportándose y tal y me voy a ir a la ducha me voy a poner el pijama y me voy a caer muerta pues nada voy a dejar de charlar que espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme abajo en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos cosas que queráis ver tipo vlogs o lo que se os ocurra y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau!